Muy buenos días amigos, ya estamos de vuelta con un ánimo hasta el cielo. La verdad es que nos encontramos en la colonia Lázaro Cárdenas. Bueno, pues nos encontramos aquí afuera de la casa del señor Martín Granados. Le vamos a entregar un apoyo por parte de la señora de Michoacán, que vive en Indiana. Aquí conmigo se encuentra mi carnal. ¿Dónde va? Y de este lado se encuentra mi mamá. Hola, buenos días. ¿Ya cómo te sientes de salud? Ya, al 100. ¿Al 100 y pasadito? Sí. Ok. Sí, ya nada más te pongo el ampollete y con ese revivo. Sí, que de hecho nada más te pusiste uno, ¿no? Sí, nada más. Una, pero ya... Y la otra. Bueno, pues ahorita, como les digo, vamos a pasar con el señor Martín Granados. Le toqué al señor para que nos abriera la puerta para decirle que íbamos a pasar, porque el señor tiene perros y, bueno, tiene tres. No sé si sean de él o sea de su hija, pero tiene tres perros y uno de ellos dijo que era bravo, por eso le toqué, porque dijo, no, es que uno de ellos sí se deja ir a las personas y los otros dos no hacen nada, que de hecho dos ya están ahí, el otro que es bravo con la gente y yo me imagino que ya lo metieron, según yo. Bueno, pues vamos a pasar con el señor Martín Granados. Ahorita nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podemos pasar? Sí, ya paro. Ok. Ay, con permiso, ¿eh? Sí, órame. Nomás que ya se salió. Oh. ¿Es su hija o qué es de usted? Sí. ¿Este es el que se deja ir a la gente o...? Sí, es. A ver, pasen. Si quiere me paso por acá. Ay, no, ya. No, ya pasa por acá. ¿Ahí pasas? Sí, sí. Ay, Dios. Con permiso. Sí, gracias. Le voy a poner el micrófono, señor. Sí. Ahí, disculpe. Gracias. Pásese, doña. Sí, gracias. Siéntese por ahí. Sí, gracias. Pásese. Sí. Bueno, pues muchas gracias por dejarnos entrar otra vez a su hogar. No, pues las gracias te las damos nosotros, a ti, que te andan molestando para venir. No, no es molestia. O sea, yo nada más, ya ven que les dije aquel día. Sí. Que si pues algunas personas los querían apoyar, pues íbamos a estar aquí de regreso. No, pues todo bien. Sí. ¿Cómo han estado? Pues más o menos, ¿eh? Me recuerdan, ¿para cuándo tenían la... Para mañana. Para mañana, sí, ya. Ah, entonces vinimos en el momento, exacto. Y ya hablamos ahorita. Sí, es para mañana. ¿Y ya tenían el recurso o nada más tenían, o no tenían nada para ir para allá? No, pues andamos pateándole a ver qué nos presta por ahí, ¿verdad? Sí. De a poquito le digo yo que hasta de 200 y a 150, todo nos sirve de a poquito, porque no sabemos cuánto nos va a cobrar. Sí, es como las personas dicen que no importa, bueno, el que más he escuchado que dice eso es el señor Juan Carlos, una persona que también nosotros grabamos. Sí. Es papá de un niño que tiene cáncer, que se llama Manny. Y él dice, él siempre agradece, dice, aunque sea un peso, dos pesos. Sí, lo que sea. Lo que sea es bueno, o sea... De a poquito que sea. Todo sirve. Sí, todo sirve. Y por eso, pues a ver cómo nos va mañana. Aquel día se me olvidó preguntar, ¿viven muchas personas aquí o nada más? Nomás nosotros. ¿Y su hija? Y la muchacha y su señor, pero pues ahí no asisten, ahorita ellos andan trabajando. Ajá. Ellos se fueron a las piedras. Ah, ¿su hija también trabaja a las piedras? No. Ya no, ya se llevó al niño. El señor y su... Tiene un muchacho ella también ya grandecito de trabajo. Ajá. Y él anda trabajando ahorita. Sí. Pero lo malo que ella también tiene señor, ¿verdad? Se la llevó. Sí, ahorita la trae, anda para los dos. Ajá. No, y ahorita con este solazo y estar abajo... Ah, está un calor. No, pero... Allá hay sombrita. ¿Ahí está? Sí, la sombrita. No, al calor, para aguantarle, está muy fuerte la calor. Sí. Hasta aquí con esa lámina. Ah, sí. Cala mucho. Aquí lo hicieron muy bajito, ¿verdad? Sí. El tejado. Creo que hasta él mismo lo hizo. Sí, quedó bajito. Sí, lo hiciste tú. Por recursos de que no había buena madera, ¿verdad? Sí. Alta. Sí, es que no, dependiendo del largo de la madera, es como lo cobran. Sí. Y por eso, sí, así lo hice, y yo mismo lo hice. Ajá. Sí quedó chaparrito, muy bajito. Y ahora su cocina es su mamá. Luego ves que se levanta uno de pronto y se pega arriba. Sí, pero de hecho, ahorita que estaba viendo ahí, este, no es incómodo para ustedes preparar la comida. Esa es su estufa, ¿no? Sí. Esa. Pero está muy pegada arriba, no, no sé, no es incómodo ahí. Sí. ¿No es incómodo, no? Sí, es incómodo para arriba, da. Sí, pues que... ¿Cuánto me dirá? Yo mido unos sesenta y seis. Mira, está grandote. No, pues te digo, que si uno se para de pronto, sí pega. Sí. Sí, no, sí. Sí, él sí se pega, está grandote. Sí. Sí, pues yo mido unos sesenta y cinco. No, pues... ¿Tú estás más chaparrillo ahora? No, mis hermanos aquí. A ver, parte. Como unos cincuenta, yo he dado unos sesenta y cinco. No, ahora está más chiquito. No, si me alcanza a pegar usted, da. No. No, yo sí alcanzo a llegar hasta la... Ah, pero a lo mejor allá, a ver. Ah, no, acá sí. Este está ahí en el piso. Por el piso. Ah, de todos, no. Cuando se golpean aquí, ellos que pegan. Sí. Sí, es que se paran pronto, pues sí, sí, pegan. Sí. Sí, sí, pega. No, mis hermanos, aquí no... No caberían. No caben, no, mis hermanos están bien altos. ¿Tienen más altos? Sí. Sí, pues de hecho, no... Mi tío no cabía en la casa. Y aquella estaba más alta que esta y no cabía. Entraba agachado. Sí. Sí, por eso, o sea, yo ahorita que entré, de ahí no pego. Pero ya llegando a esta parte... Allí sí, pero... Allí sí. La mitad para acá sí es donde ya... Ya me gustan los pelis, el... El morillito. Sí. Sí, está bajito. De hecho, uno de los que viene ahí en el carro, ahorita ahí se quedó. ¿Se atora? Sí, sí, lo vimos ahorita. Sí, sí, está más alto. No, sí me saca como un pedazo aquí. ¿Y usted dónde venía? Yo no la vi. Atrás. Siempre viene atrás, no se quiere adelante. No le gusta. A lo mejor es precaución de venir atrás, ¿eh? Está bien. A ella no le gusta. Adelante, ¿no? Yo le abro los vidrios. Para no venir viendo cómo viene. Y ahorita que está haciendo calor, pues todo el frío le pega a ella. Sí. Pero ella es muy friolenta. Sí. Sí. Ahorita está haciendo un calorón y dice que está de gusto. Sí. No, no, sí hace mucho calor, ¿cómo no? Le digo que prefieren mejor el calorón que ni el frío. A mí me gusta mucho el frío, pero ahorita, como en el sábado, me puse un poquito mal. Este, sí sentía mucho frío. Pues nosotros también nos pusimos las vacunas, es que andan poniéndolas. Y a mí me pegó una tos a ella también. Antes ya, ahorita ya parece que se va calmando algo. Pero con esas ampolletas. Sí. A toda la gente le pegó la tos por aquí. Con esa ampolletilla. Con esa. Y no duele nada, bueno, yo ni cinticas cuando me picaron. ¿Dónde se va a pusir? ¿Manda? En el hombro, en este. En el hombro. Sí. Sí, pero esa no duele. O hay otras que... Yo me pusieron unas ampolletas con unas cinco. No, hombre, dolían piedrísimos. Sentí que le palanqueaban. Ah, pero era de la tribe doce. Sí, de esa. Ah, sí, esa sí. Bueno, yo no lo he puesto, pero dicen que sí duele mucho. No, cuando está entrando el líquido se siente... No, yo cuando así que tengo gripa yo les digo, no, mejor cámbienmela por... ¿Pastillas? Por, no, por cucharadas. Porque yo no aguanto que me piquen, no. Ay, ya me gustan más las ampolletas. No, pues mamá luego luego se puso una inyección. Sí. Sí, es que yo así... Te tenías que poner tres, ¿no? Tres. Sí. Y ya eran cinco. Se inyecta y con él se le quita. Pues andaba bien de caída. Sí, pues a todos. Jodió la gripa aquí. Sí. Ahorita anda el niño. El que andaba aquí ese día. El chiquito. El Juanito. Nomás que están, ahorita se salieron, ¿no? Se salieron. Que iban a lavar. A lavar y pues ajeno a la gente allá de aquel lado. ¿Aquí se le cae agua a ustedes? No, no cae. ¿Tampoco? Puede de vez en cuando, como una vez, por semana o dos, ¿sabes? Por semana. Ajá. Ajá. No, siquiera les cae ya cada... Ya va a caer de cada 15 días. Ahí no va a bonita. Acá arriba, no. No cae. Acá hay una parte donde vive una hermana mía que tiene como un mes que no le cae agua. Ajá, sí, pues hay unas partes que no les cae nada. Y están esperando la pipa a que llegue para pedirle. Eso sí. Está de fece. ¿Aquí quién y quién duerme? ¿Ustedes y su nieto? No, aquí duerme mi hija y con su señor y ahí duerme un niño. Un nieto de nuevo. Ahorita llegó allí el yayis. ¿Dónde llegó? Yayi. No, por ahí lo vi que salió. Llegó hasta allí. ¿Es su nieto? Sí. ¿Este es el cuarto de su hija? Sí. ¿Y ustedes dónde se quedan acá? Allá está otro cuartito. Ajá. Allá está otro cuartito. Sí, pero nos pasan aquí por los perros, ¿no? Sí, porque no. Son bien traicioneros, ¿no creas? Uno dice que sí es bravo con la gente y dos son bravos, pero con los perros. Con los perros, para pelearse. Ven un perro y corren, ¿verdad? En vez de seguir la gente, sino se van a agarrarse con los perros. Eso es lo que tienen, pero sí es todo más. Juanito. ¿Qué, Gael? Ay, Gael, ven para que te conozcan. Párate, para acá ir a ver. Saludos a estos señores. ¿Yayim? ¿Qué edad tiene? Como 11 años. Sí, está grande. ¿Yayim? No, no viene. ¿Ese estudia? Ese lo lleva su abuela. Ven, Gael. Ay, no tuvieron clases. Hoy no era. No, por eso anda por ahí. Ahora se pasó toda la escuela, ¿verdad? Sí, Javi. No, nadie tuvo clases. No hubo. Bueno, el mío apenas hasta mañana va a entrar porque está en el tecnológico. Y ya entra mañana. ¿Mañana? Desde que salieron de vacaciones hasta mañana va a entrar. ¿Mañana va a entrar? Y el de la prepa hasta el de mañana, no, de hoy en ocho, el dos. ¿Ese les da el más? Sí. ¿Vacaciones? Sí, les da el más. Está bien. Pues está bien para que se desestresen. Sí, porque sí desde la mañana. Bueno, yo no estudié, yo llegué hasta la secundaria, pero me dicen que es muy estresante ya los estudios de la universidad y la preparatoria. Aquí el nieto, el más grande que tiene, como 16 años, andaba echándole ganas y al último ya se sentó y ya no quiso. Como que se cansa mucho. Trabajó muy pequeño. Sí, desde muy chico pues trabajaba. Sí, más chiquito que ese chiquitillo que andaba. Y nos íbamos a Morelia y ya trabajaba. Le pagaban pues poquito, pero ese niño se enseñó a agarrar el dinero trabajando. Y le pagaban como 75 pesos por toda la semana y se iba con nosotros. Él no le afectaba el sueldo, él nomás se dice yo que tengo ganas de trabajar. Y por eso le gustó más el trabajo que la escuela. Y sí, iba bien en la escuela de edad. Sí. Haber estudiado como tercero. Él lo enseñó a trabajar. Y por eso. Y este sí está en la escuela, pero quién sabe cómo irá este. Este más chiquillo. Sí. Sí, usted lo sabe, sí. ¿Usted tuvo varios trabajos antes de llegar a la piedra? Sí. Yo me... También era la piedra Morelia. ¿También era ya? Sí, nos invitaban unos maestros que nos conocemos desde hace años. Y nos invitaban por semana, por semana, una vez o dos veces por semana. Y íbamos varios. Digo nosotros que íbamos todos. Pero invitábamos luego más muchachos pues para que nos ayudaran. Porque era un trabajo muy grande. Y el ingeniero quería muchísima piedra. Invitábamos más gente. Íbamos varios. Pero nosotros de aquí íbamos. Por decir yo y otro muchacho que tenemos allá adentro. Por ahí estar viendo la tele. Yo creo estará dormido. No sabemos. ¿Quién? Nico. ¿Quién? Y... Pero este niño sí. Ya lleven. Que le digo eso. Y sí, se nos pegaba todo el tiempo. Ya lleven. Rancheros. No están impuestos a... Rancheros. Yo digo... ¿Tú crees que rancheros? Pues entonces, ¿por qué no? Si tiene estudio, Anita. Esos para eso les dan el estudio. Para que se preparen. Míralo allí parece que... Hasta para platicar con la gente, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto. Ya lleven. Y este muchacho, pues no sé. ¿Entonces iban varios para allá, para Morelia? Sí, iban los varios. ¿Y ahorita ya no? Ya tenemos rato que no. Es que se me perdieron todos los números, ¿verdad? Y pues ya para localizarlos. Y era puro... ¿Y cómo eran? ¿Son de fuera, pues? Sí, puro de afuera. Y yo ya no traigo ni celular, ni número, ¿verdad? Y por eso antes, no, me buscaban mucho. Y yo sí, íbamos. Sí, pues todo el tiempo después vivido. ¿Allí sí quedaban? Sí. Ahí nos quedaban. Nos prestaban. Pues ahí tenían casas. Aquí andaban fincando, ¿verdad? Y pues ahí nos quedaban. Pero sí íbamos. Pero, o sea, para eso de la piedra, ¿hay una cierta medida en específico o es...? No, pues la piedra... Hay piedras que están como al tamaño de aquí, al cuartito. Y hay que romperlas uno. Pero sí pues traen mucha herramienta, ¿verdad? Porque pasa si es un par de herramientas. Por decir, a meterles... Se les hacen unos agujeritos como quiera. Así. Una allí y otra así. Ahí así. Hasta que parte la piedra. Son como guías, ¿no? Van metiendo entre los hallitos, van metiendo los cinceles. Ándale, sí. O sea, cincelitos chiquitos y les van pegando a todos, ¿no? Sí. Por arriba. Y ya abre la piedra, por muy grande que esté. Hasta que se rajan. Sí. Eso sí es cierto. Que se le van haciendo agujeritos así. Uno así. Como guía, pues, para que vaya abriendo la piedra. Sí, pero todos tienen que ir al hilo, ¿no? Sí. Van al hilo. Se los mete uno por hacer uno aquí y ya el otro por acá, pues no quebra. Ha de ser derecho, casi como si fuera una maquineta. Sí. Sí. Y ahí, ¿cómo les pagaban? O sea, ¿por día, por destajo? Por viajes. ¿O era por viajes? Sí. En ese tiempo nos pagaban como a 700 el viaje. Ajá. Pero de ahí teníamos que pagar taxe nosotros, por decir, para que nos llevara. Y el taxe nos cobraba 350 por todos los que íbamos ahí. Estamos hablando que cabemos cinco adelante, ¿no? Y de esos nos cobraba 350. Y allí ven. Y... Ven a saludar. Pues estaba bien la mera verdad, que haya sido poco, pero todos a uno le sirvía esa felicidad. Y ya se compartían el gasto, ¿no? Sí, del taxe, sí, entre todos. Sí, todos los que iban ahí. Sí. Y así íbamos. Nomás que te digo que ya luego nos falló. A mí el número, pues, que dejé perder el celular y ya no... Ni contacto, ni ya, ¿no? Y no pensaba uno de apuntarles una libretita. Así como la tuya que traes, y ya ves, ir apuntando ahí los números. Así, sí. El número verde. No, pues, así como usted dice, pues yo todavía me acuerdo, yo también empecé a trabajar muy pequeño y me iba a Uruapan. Mi tío, andábamos con una cuadrilla de... ¿En el aguacate? No, de construcción. Y nos llevaban a Uruapan y yo mi vacanada estaba también bien chiquitillo en tiempo de vacaciones. Tienes bien nueva tu mamada. ¿Dónde? Tienes bien nueva tu mamá. ¿Tengo qué? Bien nueva tu mamá. Ah, mi mamá. Sí. O ella se ve muy nueva y yo me veo muy jodido. No, tú tal vez bien cómica. No, tú tal vez bien cómica. No, tú tal vez bien cómica. No, es que lo que pasa es que a mí lo que me hace ver más viejo son... Es que en la luz se ven muchas canas. De hecho, yo casi tengo toda la cabeza cubierta de canas. Ah, ni se le ve ni la cana. No. Se le ve el pelo bien brillosito. ¿Por las canas? Yo también tengo él, pero pues es por los años. Bueno, esa que estaba chiquilla. Él está nuevo. Sí, pues yo tengo 32 años. No, pues cajo. No, es igual que ni. Sí. Ah, ya tengo también 50 y 51. Y esta nueva. Gracias. Ajá. Es que la otra vez una señora dijo que yo que era de ella. O sea, las personas que me ven. Es que dijo que iba con su esposa, con mi nuera, pues. Y la señora dijo que si era mi hija. Y le digo, no, es mi nuera. Y yo le dije, soy su hijo. Sí. Él es mi hijo. Y le dice, ay, dijo, se ve muy joven. O sea que... Es esto bien nuevo. Sí. Pero como le decía, este... O sea, yo me iba también a Uruguapan. Y yo empecé a trabajar. Pero yo también agarraba mi botecito de mezcla. Pero obviamente no me daban de los grandes. De los grandes. Pequeñitos, pues. Sí. Y también no me pagaban tanto. Me pagaban muy poquito. Poquito. Pero, o sea, yo nada más iba en el tiempo de vacaciones. Porque ya cuando entraba a la escuela, pues ya... Ya a la pura escuela. Pero, o sea, a mí me ha gustado trabajar. Pues yo trabajé también desde Morrillo y en el aserradero de acá de arriba. Que está por la vitela. ¿Aquí por la vitela? Por la estrelladora. Allí es el aserradero. No, en el aserradero que está enfrente de la comisión. Ahí por donde está ahorita la empacadora de aguacate. ¿No ves que ahí está un aserradero? Yo no sé ni de quién sería ese aserradero. De Samuel. De Samuel, este... ¿Pagua? Sí. Sí. Es de él. Ahí trabajaba yo. Bueno, la acompañaba mi tío. Sí. Pero hace... ¿Qué? Hace como unos ocho años volví a empezar a trabajar ahí. Ya casado, pues. Ya empecé a echar viajes de leña. Ahí estaba trabajando para el Yuyan. No sé si lo conocen. Vivir por esta... ¿A quién? El Yuyan. ¿Vivían? No, trabajaba para él. ¿Yuyan? ¿Quién? El Yuyan. Se llama Adrián. ¿Madrián? Ajá. ¿El de Aide? No sé. Acá viví, acá, para este lado. Ahorita. Es el hermano de... ¿Cómo se llama? De Samuel. Pues sí, sí reconocemos a él, muchachos. ¿Se lo conoce a ella? Sí, a su... Al hermano del Yuyan, le dicen, el Capi. Ah, el Capi, el que trae el agua, Santorín. Sí. Ah, ese es el Yuyan. Este es el sobrino de este, de Samuelillo. Ya trabaja en el agua. Es que como se escaseó mucho el trabajo ahí en la cerradura, usted trae una camioneta con agua. Así le... Sí. Aquí vivió luego ese muchacho. Vente, yayi. Es el sobrino de Samuelillo. No quieres que Manuelito te vea. Sí, pues él era mi patrón. Él tenía la camioneta este... Ustedes lo conocen como el Capi, pero yo conozco al Capi, que es su hermano, pues, es mayor. Y Jesse es un morenito, ¿verdad? El que anda en el agua. Sí, este, Yuyan. Sí. Viven acá, de este lado. ¿Ya viven acá? Sí. No, pues antes vivían acá. Cuando yo trabajaba con él vivían acá, de este lado. Su mamá es Marta, ¿no? Sí, ese es el hijo de doña Marta. Vente, yayi, pa' que salgas. ¿No te vas a salir acá, Manuelito, en la tele? ¿Cómo la otra vez saliste? ¿En la película? Sí, allí vas en la Plaza Grande. Desfilando. Bueno, pues mire, en este momento, como dicen que el día de mañana tienen que ir a Morelia, digamos, en el momento justo, le vamos a entregar mil pesos por parte de la señora de Michoacán, que vive en Indiana. Ahí está, se lo está entregando. Es un billete de mil pesos, por si lo pueden mostrar, para que vean que sí. Muestra el billete, para que vean el dinero. Ahí están, son mil pesos, por parte de la señora de Michoacán, que vive en Indiana. No sé si quieren decirle algo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y que esté bien, pues, la señora. Pues sí. No, pues eso les va a servir de mucho. Sí. Para el día de mañana. No, sí. Para que se alisten mañana temprano, parece, para allá. Sí, pues al ratito nos quedaron de hablar también. Sí, para su cita. Ajá. Ok. Bueno, pues ahí les dejamos entonces el recurso, los mil pesos, y pues nosotros nos pasamos a retirar, y al igual de todos, si alguna persona los quiere apoyar, pues yo con mucho gusto estaré trayéndoles. No, pues gracias a ustedes, pues, que nos andan echando la mano, ¿verdad? Sí. Yo sí, se los agradezco, ¿no? Y también a la señora esa que les visitó. Sí, la señora de Michoacán, que vive en Indiana. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, nos vemos. Dios le ha de ayudarnos. Andan el trabajo muy bien. Adiós. Adiós.